Hola tronchetitos y tronchetitas, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo, no me enrayo mucho, ya lo habréis leído por aquí, por aquí abajo Os traigo un super haul de Primark, he estado acumulando cosas desde... No me acuerdo ni cuándo Hay cosas varias, cosas de la casa, cosas de la playa, cosas de verano, cosas de todo Así que... No me lío mucho más, empezamos con el haul que no quiero que se haga eterno Espero que os gusten las cositas Vale, tengo tres bolsas de este tamaño Así que voy a ir sacándose un metal a mano, saco y os enseño Voy a empezar con estas zapatillas que fueron una de mis últimas compras No sé si las podéis apreciar, pero son una preciosidad A ver que os las enseño, como las enseño Son unas catiusquillas con lazos Yo ya sabéis que uso la talla 40 Y esta vez había la 40, no 40-49 Me costaron 10 euritos Iguales me las cogí en otro color Pero bueno, ya parecerán, porque ahora mismo, pues no se van Lo siguiente que me cogí fue este pijamita Ya sabéis que venden pantaloncitos así sueltos Pues ya me cogí este de veranito, que yo creo que me voy a llevar a Sevilla Si es que hace calor en la talla S, 3 euros Y os podéis imaginar la calidad que tiene O sea, la tela es súper gustosita Tiene estos colores tan preciosos y tan de primaverales ya Y a fuego nada más que le cogí, pues eso, una camiseta básica Que están ahí al lado de los pijamas Que también cuesta 3 euros También me la cogí en la talla S Es así en pico Y tiene, pues, este encajito así Que es precioso No sé, me parece que combinado Porque como las flores tienen... O sea, el pantaloncito tiene como... Como grisecito Pues me parece que va a quedar súper bien Y por 6 euros, pues tenemos un pijamita Y también para dormir No sé cómo me veía Porque ni siquiera me lo he probado Me cogí este sujetadorcito Que no tiene ni enganches por detrás ni nada Es un top Así tipo un top lencero Pero pues eso, para dormir me lo he cogido Costaba también 3 seguritos O sea que por 9 euros Tenéis el conjuntito entero para dormir Y nada, es precioso Había más colores En azulito O verde Blanco Y no sé En algún color que otro más También para dormir sale por aquí Este pedazo de camisón Ya sabéis que el año pasado O el anterior Ya no me acuerdo Me cogí un camisón de primar De Batman Que no he dejado de usar En invierno o verano En todas las temporadas Y esta vez me he cogido Este de Snoopy Que es Snoopy Me encantaba de pequeña Me lo he cogido en la talla Este porque la X Y se lo veía muy ajustado Este me quedará así anchito Es cortito Y me parece súper bonito Y este no sé cuánto costaba 7 euros Bueno, lo que sale por aquí ¡Qué raro! ¡Qué raro! Una camiseta de chico Vale, pone Legend Es en verde Es un color súper bonito Ya sabéis que yo luego me las remango Me hago un nudo La talla X es de 2,5 euros Y nada, no tiene ningún misterio Estoy dejando a los chicos sin camisetas Otro camisoncito Este sí que me lo he cogido para Sevilla Mirad qué bonito es Es así tipo lencero por aquí La tela súper suavita Y la espalda mirad qué preciosidad ¿Lo veis? Es precioso Me ha encantado Me lo cogí en la talla S también Y este costó 8 euros Claro es que por abajo también tiene el encajito Es así en tono negro, rosa Esto tiene que quedar precioso Morena Aunque ahora mismo estoy pálida Pero tiene que quedar precioso Bueno, este vestidito de Primark También como de nido de abeja De flores negras y rojas Súper bonito La manga así froncidita Yo creo que esto se podrá poner Tal que así O como te dé la gana Es cortito Es vaporoso La tela es súper gustosa No es de esas que suenan Me gustó mucho Esto lo cogimos en En Primark Gran Vía Y costó 10 euritos Vale, como os decía Aquí salen las otras zapatillas Que son iguales que las negras Que os he enseñado Son estas zapatillas En color mostaza Me cogí unas en negra Y unas en clarito Con la suela marrón Pues para tener Para todos los modelis Así para salir a tomar algo Yo lo veo precioso Quedan súper bonitas puestas No os lo voy a enseñar Porque tengo los pies blancos Si tenéis la oportunidad Por 10 euritos Las veo súper buena calidad Y esto es bastante gordito Y esto mullito Así que por 10 euros Están genial Vale, van saliendo varias cosas Ya sabéis que yo uso Estos algodones siempre Porque me parecen una pasada Por 2 euros Vienen tropecientos 100 unidades de estos Bueno, que me gustan mucho Y son los que yo uso Pero vi estos de bebé Que no los he usado Ni los he probado Así que los vamos a abrir Aquí ahora mismo en directo A ver qué tal Si supiese por donde se abre Pues muchísimo mejor Ah, por aquí Son así cuadraditos Y son súper suaves Se supone que son Primark Baby Vienen 80 y también cuestan 2 euros Vienen 20 menos Pero fijaros que suavidad O sea, esto es hiper mega suave Me han gustado mucho Y son de algodón 100% algodón Estos 100% Pues no sé Son iguales Voy a probarlos A ver qué tal Y voy a probar diferentes Dos urbitos y dos urbitos También otra cosa que cojo siempre Que es una reposición Que usamos Dana y yo Son estas toallitas Que yo cojo las Las que son para piel sencilla Y cuesta un euro y medio Estas dos cosas Yo no las uso para la cara Porque tengo la cara Un pelín delicada Pero Dana cuando sale Y se pinta el rímel Pues se lo quitas en un momento Y cuesta un euro y medio Y yo las uso pues para los swats Para quitarlas Y todo eso No sé si os acordaréis Que compré en Primark Hace uno Dos juegos de Primark Unos bralettes Que eran iguales que estos O sea, conjunto con estos culot Pero me los cogí en tanga Y la verdad es que Los tangas me gustan Pero cuando vi estos culot Dije, jolín Pues los sujetadores Te los pones más de una vez Así que así tengo para Para combinarlos Y me cogí Estos dos culot Como veis Que son igual que los tanguitas Que os enseñé Uno en azul O malva Y otro en color carne Igual que los sujetadores Y los dos me costaron Cinco euritos Y yo me los cogí En la talla S Así que son muy bonitos Vale, otra cosa Que esto lo voy a cambiar Porque no me lo probé En la tienda En el Primark Y me queda O sea, es súper bonito Son bañadoras y palabra de honor Como veis Altito de pierna Viene con las tiras aquí Para ponértelos Si quieres para no ponértelo Para la hora de honor Sino que lleve tirantes La espalda Fijaros que bonita es Viene cruzada Pero el problema Es que esto es una talla 8 Me vale de todo El cuerpo perfecto Pero de tío Me llegan las tetas por aquí O sea, me lo pondría Tal que así ¿Sabes? Entonces, pues señores de Primark Las personas que somos Medimos Por ejemplo Yo mido unos 70 Por favor Los bañadores no nos llegan Ales un poquito más de tela Así que este costaba 10 euros Me lo cogí en la talla 8 Pero este va directo a cambiar Bueno, creo que solamente he comprado Pijamas en Primark Este último juego Va a ser prácticamente todo de pijamas Estos son de un par de calcetines Que he comprado Que me parecen súper bonitas Me gustaron mucho Ya sabéis Para poner con zapatillas Viene con las dos rayitas Sí, tengo 36 años Y uso calcetines Todavía con zapatillas Pongan, podéis decir Lo que queráis A mí me gusta Y punto Estos costaron No lo pone Pero creo que eran 2,5 euros Y me gustan mucho Y otros súper mega calcetines Que me tienen in love Son estos Que son calcetines normales Negros para poner con zapatos Pero vienen Son cortitos Como veis Y vienen con estos lazos Pues para enrollarlos Al calcetín Yo creo que los voy a cortar Porque, hola Perdona O sea, ni en una pierna kilométrica Te pones este lazo Yo creo que los voy a cortar Solamente para que den así Una vueltecita Y hacerles un lazo Y van a quedar preciosos Y encima el precio de esto Son 2 euros nada más Así que estoy encantada Con estos calcetines Estoy deseando ponérmelo Vale, les voy a enseñar Un pijama Que es que Es una cagada Porque estoy enamorada de él Pero me queda Hiper apretado Me tenía que haber cogido Una talla M Es esta preciosidad Así de rasito Con un ribet aquí en gris Pone Bright Fijaros la parte de arriba Que preciosa Me encanta Si lo encuentro en la talla M Pues me lo quedaré Y si no No lo tendré que cambiar Igual aquí pone Bright Es así como un pijama De estos de toda la vida Con su solapita Su bolsillito Es como crop La camiseta Y el pantaloncito Es una monada Pues es que me he cogido Una talla S Y me tenía que haber cogido Una talla M El precio de este Es 14 euros No es nada barato Para ser de Primark Pero es que digo Esto en Morenita Tiene que quedar precioso Voy sacando según pille ¿Vale? Este no es de ser Que le he cogido a Dana Para llevárselo De viaje con el colegio Y se lo he cogido En Captur Súper bonito En rosa El precio son 5 euros Es bastante grande Yo creo que aquí Le va a entrar todo Pues el champú Todas las mini tallas Que se lleve de viaje Y es que no me digáis Que esto no es Una pedazo de monería Viene con la remallerita En rosa Y es precioso Vale Esto lo cogí para casa Estaba como loca Como ya sabéis Y ya habéis visto En el vídeo anterior Creo O en el anterior Hemos remodelado Como veis Esta parte del salón Y me gustó muchísimo Esto Que es como un letrero De estos antiguos ¿Qué pasa chicle mi amor? Si es calor Bueno Como un letrero De estos antiguos Todavía no lo he abierto Podéis verlo así Para poner las letritas Y lo quiero Para ponerlo por aquí En alguna parte del salón Cuesta 8 euros Vienen todos estos Vienen números Letras Y puedes poner Pues así Tipo Antiguo Todo lo que quieras Viene en oro rosa Por los bordes Y las letritas en blanco Y nada más Cuesta 8 euritos Encontré estos botecitos No sé si los veréis Que vienen 5 botes De estos tamaños Pues esto Para llevarlo de viaje Para llevar las cremas Los champús Lo que sea Esto viene perfecto Encima es en bote No en esos botes Tan difíciles de rellenar Que venían antes Son tarritos transparentes Y por 2 euros Pues la verdad es que Dije joder Para los viajes Me viene genial Otra chorrada De las que he coge hoy A siempre en Primar Son estas pintas Pues eso Para agarrarme el pelo Así como lo llevo hoy De lado O cuando me hago Un moñete así pequeño Para retirarme El flequillo Para maquillarme Cuestan 1 euro y medio Vienen de diferentes tamaños Y no tienen ningún tipo de X Vale, me he cogido Las cajitas de estas en Primar Ya sabéis que uso mucho Estas cajas Pero también no las he cogido Para el maquillaje Las he cogido para las joyitas Para los anillos Para los relojes Los collares Etcétera Y la verdad es que El precio son 4 euros Esto en cualquier bazar Te cuesta mucho más caro O incluso si lo pides En Aliexpress Pues está más caro Y me pareció Muy buen precio Muy buena calidad Un buen tamaño Que lo puedo poner En el vestidor En la habitación Y para meter los anillitos Es que viene genial Lo más cositas Random Me cojo como siempre Estas horquillas Que son las que yo uso Son las que yo uso En tono cobrizo Cuestan 1 euro y medio Horquillas de toda la vida de Dios Pero nunca las encuentro En otros sitios En tono cobrizo Un champú en seco de Batiste Que yo siempre uso el original Ahora con el flequillo Pues en dos días Bueno en dos días digo En un día Lo tengo Sucio De toqueteármelo Y con esto La verdad que en la manera Un poco me lo doy Y lo puedo mantener Perfectamente Y la niña lo usa mucho También Y le gusta mucho Así que siempre compro Un par cada vez que voy El precio de esto Nunca lo pone Pero creo que son 2,75€ Y no es el bote grande Porque en Primor Sé que venden el bote grande Pero yo siempre lo compro en Primor No sé por qué Y me compro esto Os voy a enseñar Un par de toallas Que he cogido Que no me digáis Que no son preciosas Fijaros los colores El año pasado Ya compré otras Así tipo ¿Cómo se llama esto? Y me gustaron muchísimo Son unos colores preciosos Le cogí una a la niña Y una a mí Pon estas letritas Aquí en salmón Los colores son Súper pasteles Súper bonitos Y lo bueno que tiene Es que tiene toalla por aquí Porque a veces Las que vienen así En forma Como de alfombrilla De esta Que no me acuerdo Como se llama Dice que es extra grande Pero mide 90 por 1,60 Y 1,70 Tampoco es extra grande La verdad es que Me ha gustado muchísimo Lo que más me gustó Es que tenía como toallita Por aquí Y pues nada Que me ha costado 10€ Y he cogido una para la niña Y una para mí Voy a continuar por este monederito Para cuando llevo Pues yo que sé Voy a comprar algo Y no quiero llevar Mi pedazo de monedero Porque un día se enseñaré mi monedero Pero es de Pagfois Y tiene hasta correa Para llevarlo de bolso Es gigante Me cogí este monederito Pues para eso Para meter las tarjetas El monedero Ir a comprar así Llevarlo pequeñito Cuando llevas bolso pequeño Para la playa Cualquier cosita Costó solamente 2,50€ Es así tipo Como de De piel de serpiente O de cocodrilo Por un momento Me diré Por 2,50€ Me diré la piel que es Que yo lo prefiero Que no sea de piel Y aquí tengo ¿A qué no sabéis el qué? Otro pijama Me cogí este pantaloncito En rosa En rayitas rosas Con el ribetito este por aquí Me costó también 3€ Tiene un lacito blanco Me gustan mucho los colores Así pasteles para el verano Y para la primavera Y la misma camiseta Que antes en gris Me la cogí en blanco Pues porque me parece Súper mona Y para dormir Esta también es la de esta Pero parece más grande Pero me parece súper bonito Y por 6€ Lo que os digo Pues tenéis un pijamita Y os lo formáis vosotros Como queráis Hay más tipos de camiseta Había un montón Con encaje por la espalda Y esas cosas Pero yo como soy tan delicadita Para dormir Me gusta lo básico Y puede ser así de algodón Y que no me moleste Y ya vamos a ir terminando A ver qué queda por aquí Señoras y señores Uuuu Tres cositas Que os voy a enseñar Quedan otras dos Pero son mis preferidas Y las dejo para el final Como siempre Para cuando viene alguien a casa Y pues para tener siempre cepillos Los cojo siempre en primal No sé lo que cuestan 1€ Vienen 5 cepillos Así que para tenerlos en casa Están genial Los hemos cogido Medio Otra cosita que le he cogido a Dana Es este cactus precioso Esta lamparita Fijaros que monada Le gustó mucho Y se la cogí No es nada barata Uuuu Por favor Es una suminada Pero le gustó mucho Ahora está bastante sucia Toqueteada Y no es nada barata Porque cuesta 4€ La charradita Pero bueno No pasa Como ha sido su cumple Vale Otra cosita Y ya me queda esto Y dos cositas más Es este primer De agua Que no tiene siliconas Ni alcohol Ni aceite Y dice que es agua primaria Es agua Una prebase de agua Yo no sé Como dirá Pero es que he visto Tantos reviews de ella Que como que Iba genial ¿La probamos ahora mismo? Pues que me he puesto Hasta abajo tiene Le he trabado Cuesta 3€ Pero todo el mundo Ha hablado maravillas de ella Espero que vaya muy bien Y pues ya os contaré que tal Ya sabéis que todo lo que sea Agua A la piel le viene genial Al maquillaje lo refresca Y por 3€ Pues deja Vienen 300 Bueno Me invento todo Vienen 150ml Y por 3€ Está genial Así que ya os iré contando Ya os contaré que tal va Por historias Así que por historias Tenéis que seguirme Porque hablo mucho por ahí Y por favor Corred y seguid Y ya por último No puedo dejar de enseñaros Estas dos preciosidades Estaba buscando como loco Una falda blanca Una mini falda blanca Vi una en brownie Que me gustó muchísimo Pero claro Es que 45€ Por una falda Pues yo no me gasto Me gustó mucho Tenía una cremallera Pero dije mira Voy a buscar más opciones Y mirando en primer gran vía Pues encontré esta mini falda Que es preciosa Normal y corriente Blanca Con todas las mini faldas Que hay ahora En Zara En Verska En todas estas tiendas Pues exactamente igual Pero por 11€ Cuando normalmente cuestan 20 Hace un mes ahorraros 9€ Queda súper bonita Me la cogí en la talla 36 Y me la cogí Para ponérmela Con estos tapatukis Que así vistos Vais a pensar que son Súper feos Pues no sé Porque yo los vi Jolín que feos Me los he probado Y no os podéis hacer Una idea de como quedan Estos ya son un poquito más caros Me costaron 19€ Pero me han gustado mucho El tacón así gordito No tienen plataforma Eso sí Ya mis pies van a morir Pero bueno yo estoy acostumbrada Así que no pasa nada El color es súper bonito Rojo Y por 19€ Me han encantado Y os enseño también Este body Que me lo he cogido En la talla 8 Y es decir El canalé Me queda un poquito Tirantito Me costó 8€ Y nada Es muy bonito Así de tela finita Se transparenta un poquillo Pero bueno Ahora que lo estoy viendo Así en la cámara Pero bueno no está mal Para el entretiempo Está muy bien Y nada 8€ de canalé Bueno y chiquis Pues ya hemos terminado el haul Aquí van Tropecientos pijamas Tropecientos camisones Cositas varias que ya sabéis Son chorradas Estuve cogiendo de primar De ropa la verdad Es que no he encontrado Mucha cosa Pues porque No he encontrado Mucha cosa De bañadores tampoco Me he comprado nada Solo me he comprado uno Y no he tenido suerte A la niña sí que le he comprado Algún bikini Y nada más Que os dejo para aquí Mis redes sociales Ya sabéis que tengo Un beauty one buttons Allí podéis encontrar Etiquetadas todas las prendas Todo lo que me compro Y pues seguramente Antes de que lo suba al haul Así que no dejéis De seguirme En beauty one buttons Porque ahí vais a encontrar Todos los modelitos Que me compro Sin más mis tronchetitos Que os mando Un super beso Que nos vemos El lunes que viene Y que espero Que estéis haciendo Todos los retos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!